Realmente es una zona muy interesante que nosotros interpretamos porque, por un lado, se presenta como un área sumamente aislada, con comunicaciones bastante endebles, por decir así, pero valorizada últimamente, eso es muy interesante, en función, en función, nosotros vemos que hay como un avance de lo que sería la frontera agropecuaria, sería un rebote del avance de la frontera agropecuaria que se traslada a la zona de la planicie, de esta llanura que va de la Sierra de Pocho a Rioja. Observamos, inclusive nosotros que somos de Río Cuarto y que manejamos la parte agropecuaria, también conocemos personas, etc., etc., productores de ahí, como muchos productores del sur de Córdoba traen el ganado a este sector, ¿no es cierto?, para liberar para la soja el sector del sur. Y eso, indudablemente, al campesino del área perjudica, es una presión bastante fuerte que se siente, sobre todo cuando no está, digamos, legitimado formalmente, dice, la tenencia de la tierra. Vemos ahí una población criolla que tienen, en algunos casos, 200, 300 años o más de vivir en la zona, o sea que son realmente los verdaderos poseedores, ¿no es cierto?, de ese territorio. Y bueno, todo ese tipo, digamos, de problemáticas, ¿no?, una problemática difícil, es lo que a nosotros realmente nos ha interesado trabajar. Y por otro lado, a su vez, nosotros que seríamos dentro del área de las ciencias sociales y geografía, nos asociamos también con un grupo de la misma universidad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que están trabajando con el tema, ¿no es cierto?, todo lo que es la producción cabritera. Entonces, justamente en este librito hay trabajos nuestros, por un lado, y trabajos de ellos, digamos, de los ingenieros agrónomos y veterinarios, ¿no? Hicimos una especie de, digamos, de acuerdo, un trabajo de tipo interdisciplinario interesante, ¿no?, o sea, no solamente de una sola disciplina. Y ahí, en este libro, ustedes van a ver, es un artículo al inicio, un artículo largo, que sería el diagnóstico, cómo se presenta, ¿no es cierto?, en el área, el problema que nosotros hemos analizado a través de todos estos años. Luego hay un artículo sobre tenencia de la tierra, ¿no es cierto?, los problemas de conflicto, digamos, así en forma conceptual, no, 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 digamos, como un tema muy problemático, ¿no?, que simplemente es como una especie de entrada en el tema. Después hay otro artículo referido al tema de la vivienda, ¿no?, la vivienda rural, que se ha ido modificando con apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno, creería yo, el gobierno provincial, digamos, ha habido, digamos, tal, ese proyecto de construcción de viviendas, reemplazo de la vivienda rancho, ¿no?, y luego hay un artículo que le comentaba aquí al amigo, que rompe un poquito, no es solamente la planicie, damos como un salto, es como que subimos por los túneles, es un trabajo especialmente sobre la pampa de pocho, que la pampa de pocho es algo que llama la atención, porque si uno esconde, digamos, con la mano la sierra, uno cree que está en la llanura, que está en la planicie, ¿no es cierto?, y bueno, y es todo también una forma de, que ustedes que son de la zona lo saben mejor que nosotros, una forma de trabajar muy al estilo, digamos, pampeano, ¿no?, en un área, digamos, que no corresponde, por decir así, ¿no?, y después están los trabajos de los muchachos, de la gente de agronomía veterinaria, que especialmente sobre el tema de la problemática de la comercialización, ¿no es cierto?, de la producción cabritera, y especialmente sobre el área de Chancani, ¿no?, especialmente sobre el área de Chancani, eso sería más o menos así, a grandes rasgos, el trabajo que figura acá. ¿Hay algún tipo de propuestas para alcanzar el desarrollo de la zona, mejorar la cuestión de la circulación, la integración con otras regiones del país? Bueno, fuera de esta, de este, digamos, de la especificación de este libro, ¿no es cierto?, que esto es, digamos, producto de la investigación, no quiere decir que la investigación termine acá, ¿no es cierto?, es, digamos, es parte de lo que uno va analizando y volcando, digamos, escribiendo. Pero hay otro proyecto, concretamente, que hemos presentado en Vialidad de la Provincia, que creo que puede interesarles mucho, un proyecto caminero de unir Villadolores-San Pedro-Chancani-Estancia de Pinas, por la Estancia de Pinas, Piedrita Blanca, se resuelva. Concretamente, Villadolores-San Pedro-Chancani-Se resuelva sobre la Ruta 38 Nacional. Ese, en los hechos, es un camino que ya existe. O sea, la Estancia, ustedes saben, son de acá. Fuera de toda la historia, digamos, una historia muy rica, la de la Estancia de Pinas, que ha sido de Don Lisandro de la Torre, un tema muy conocido, digamos. Bueno, el hecho de que ese camino estaba. Yo charlaba justamente con Jorge y, claro, cuando venía Don Lisandro, que venía de Buenos Aires, de Rosario, en tren, aparcaba, digamos, descendía en Serrezuela, y ahí iba el capataz con el forté, que era de la Estancia, y lo llevaba al casco de la Estancia. Pero ahora se une por Villadolores, pero antes era por Serrezuela. No era la comunicación con Villadolores, originalmente, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!